¿Cómo está la opinión pública en la Argentina? Gracias por permitirnos a Cadena BA y a CAGL TV conversar con vos. Bueno, eso, ¿cómo ves este escenario de este momento político? Bueno, usaste una palabra muy oportuna, volátil. No está solo volátil el dólar en Argentina, también están volátil las opiniones, ¿no? Porque esta crisis inesperada después del triunfo electoral legislativo de Cambiemos ha puesto a la opinión pública en una situación muy compleja, ¿no? Porque ambos sectores políticos que disputan el poder en la Argentina hoy lo que es el kirchnerismo con Cristina a la cabeza y el macrismo están en su base electoral, están en un 25% en casi todas las encuestas. Si bajan de ahí ya empiezan a descender en su núcleo más duro. Ahora, el resto de los argentinos está mirando el panorama, ¿no? No veo hoy un escenario Bolsonaro como pregonan muchos, pero sí veo una gran inestabilidad política y lo estamos viendo aún en el esceno de Cambiemos, ¿no? Es decir, las manifestaciones de Carrió, el radicalismo que pide que el gobierno no se haga cargo del diferencial del gas. Digamos, es decir, cuando uno pierde en el accionar político, uno está en la presidencia de la República, como el caso de Macri, y empieza a tener una serie de errores y las cosas no empiezan a salir como le parece, también pierde poder. Y el poder ese se manifiesta en conflictos hasta su propio espacio, ¿no? Bueno, por esta hora, no sé si lo sabías, dio marcha atrás con el tema de esta cuota extra del gas, ya no se cobra más. Yo creo que estaba cantado y aparte yo pienso que era inconstitucional, es decir, cualquiera que presentara una nota, es decir, vos vas, te compras un pantalón y el tipo de la tienda va dentro de tres meses y te dice, mira, aumentó el dólar, no puedo reponer el pantalón anterior, me tenés que pagar una diferencia. Después que lo usaste, era eso, digamos, era una cosa que hasta el sentido común decía que lo que ellos querían cobrar era incobrable, ¿no? Digamos, no tenía derecho el Estado a cobrar eso. Y me parece a mí que en función de eso, el retroceso tiene más que ver con que eso era imposible de cobrar que con la situación política, porque estábamos hablando de 90 pesos que al lado de lo que subieron las facturas de gas y de luz y lo que van a subir, no era una cosa significativa, ¿no? Pero bueno, yo entiendo que el gobierno está en una situación de debilidad, el presidente quiere sostener como fuera este programa económico y para sostenerlo va a ir dejando pedazos de Cambiemos por el camino, ¿no? Y si en la próxima elección Macri consiguiera la reelección o ganara Cambiemos, digo, hay que que se cayó toda la teoría política, toda la estrategia política. No, yo... Digo, los manuales, ¿no? No, sí, yo, digamos, acá hay un manual que dice que la gente vota con el bolsillo, yo creo que no. Clinton decía que la gente votaba con el hígado. Es decir, el odio era más importante que el bolsillo. Y nosotros lo estamos viendo, es decir, hay un sector que vota por el bolsillo, pero hay un sector muy importante que vota culturalmente. Es decir, después del 2001 y de la catástrofe de De la Rúa, Carrió sacó el 14, López Murphy el 17 y moró el 3, o sea, el 32, 33%. Es decir, hay un tercio que no vota a los peronistas ni pase lo que pase en la Argentina. Y bueno, ese tercio es como el tercio peronista. Con cuestiones culturales podrá no votar a Macri, pero no va a votar a Cristina o no va a votar a Massa, va a votar a Carrió, supongamos, si va por afuera o alguna manifestación que esté por afuera. Lo mismo pasa con el voto más peronista. Después ahí en la Argentina, por supuesto, hay un tercio que vota lo que es la mejor opción para ellos en ese momento y no tiene problemas de cruzar de una cultura política a la otra. Y yo creo que ese es el que está en disputa ahora, ¿no? Digamos, ese sector hoy está enojadísimo con los dos. Es decir, ese sí es una especie de camino a Bolsonaro, ¿no? Es decir, si yo tengo que elegir entre el Estado que me dice que tengo que pagar el gas, cuotas retroactivas porque subió el dólar y las empresas tienen problemas y del otro lado la única opción que tengo es Cristina, bueno, hay un montón de sectores que no están dispuestos a bancarse en ninguna de esas dos opciones.